Hola niños y niñas, amigos y amigas. En el tutorial de hoy os explicaré cómo funciona un reproductor de DJ. Aquí tenemos nuestro protagonista de hoy, que es el reproductor. Aquí está. Entonces, si subimos un poquito el canal de la mesa, que lo tenemos aquí, ya podemos comenzar. Por eso aquí tiene el play, que es este simbolito que conocéis todos. Y del mismo botón, pues se para. Luego hay otro aquí, que se llama QE, que es importantísimo para los DJs, que es un comienzo desde donde queramos nosotros, por así decirlo. Entonces, fijaos. Ya le he dicho que quiero empezar aquí. Y ahí empieza. Suelto, pero si le vuelvo a dar, empieza ahí. Bien. Según vamos avanzando, tenemos ir hacia adelante y hacia atrás. Canción siguiente o canción anterior. El número de pista. El artista también. Y lo que queda de canción. Esto es muy importante. Es lo que queda. No lo que falta, sino lo que queda. Para saber en todo momento cuándo tenemos que pasar a la canción del otro reproductor, que está ahí. Luego tenemos el jog, que es esta ruletita de aquí, con la que podemos acelerar o desacelerar. Veis que va mucho más lento. O si apretamos, también en este caso para. Incluso, hacemos scratch como si fuera un vinilo. Espero que os lo hayáis pasado muy bien hoy. Disfrutad mucho. Y siempre que podáis, ya sabéis, a bailar. ¡Gracias! ¡Gracias!